La Central Deportiva José, gracias por estos minutos Está a punto de comenzar un año nuevo futbolísticamente Estamos ahora en un partido ¿Qué sensación? ¿Otra temporada más al mando de Colón? Sí, bueno, estamos como todos los años con expectativas renovadas Y con la esperanza de repetir las mejores participaciones Así que bueno, estamos muy expectantes Hablando y haciendo un repaso de lo que ha sido final del año pasado Y comienzo de este, bueno, Marcelo Saralegui Una apuesta que usted le dio su confianza Y que el hincha de Colón, digo, también lo acepta Siguiente que es una persona de la casa Que se ha desempeñado muy bien Y que hizo muy bien esos partidos de la recta final del campeonato Usted le dio su plena confianza Sí, bueno, ante todo Le damos la bienvenida nuevamente Cada vez que pasó por Colón Dejó inmejorables opiniones Y bueno, creo que Esperemos que esta no sea la excepción Y que siga por ese camino Donde el reconocimiento de la gente siempre ha sido unánime Fue clave esa recta final del campeonato Digo, porque agarró un plantel que venía más o menos Y allí en La Plata Contra un estudiante complicado salió adelante Sí, sí, sí Pero más allá de eso Este, bueno Creo que el conocimiento De la pasión del hincha de Colón Le da un handicap especial Para conducir al equipo Así que Bueno, esperemos que le vaya bien Como a todos Que nos vaya bien Y que Que bueno, que podamos disfrutar de buen año Usted tiene varios mercados de pase Ya encima ¿Es uno de los mercados más complicados De lo económico, José? Sí Sí La situación del país Este Con Por supuesto Con la La parte cambiaria Donde lo que se va Vale la mitad Y lo que viene Vale el doble Así que Es complicado Pero bueno Gracias a Dios Tenemos una buena base de inferiores Que hoy Componen más del 50% Del plantel De jugadores de las inferiores Más del 60% Así que Que bueno Estamos Esperanzados De que el trabajo De muchos años Es de su fruto Claro Eso digo Es bueno lo que usted marca Porque en algún momento Se ha hablado De las inferiores de Colón Y hoy hay varios chicos En primera edición Que no solo están conformando El plantel Sino que bueno A futuro son una gran apuesta Para el club Sí Hace un par de años Que ya vienen Surgiendo elementos Que son considerados Importantes Y que bueno Que se refleja En los pedidos De algunas Transferencias No es cierto Que en el particular caso De este año Hemos desechado Porque bueno Porque lo necesitamos Pero Teníamos Ofertas De tres jugadores De las inferiores Que hoy están consolidados En primera división Pero para nosotros Lo consideramos Esenciales Para el plantel De este año Uno quizás Digo como dirigente Quizás Un poco en la desesperación Imagino De querer armar Un buen plantel Quizás una buena Oferta económica Digo Decide vender A algún jugador Colón este año Decidió mantener Esa estructura Digo porque hoy Si vemos más o menos El plantel Sacando bueno La salida de Bernardi Que fue a Brasil Está más o menos La columna vertebral José Sí, sí Indudablemente Bueno Ahora se pudo hacer Con un poquito Más de tiempo Dado Todo este Este Laxón De un hubo fútbol Y a veces Bueno Las limitaciones Económicas Nosotros Si bien es cierto Las tenemos Creo que En la mayoría De los clubes Del país La tienen Salvo los grandes ¿No? Que los grandes Económicamente Pero bueno Hay que Agudizar el ingenio Y tratar de Suplantarlo Con Con la imaginación Claro Porque yo imagino Si fuera por un dirigente Iría Iría a buscar A los mejores jugadores Pero bueno Tampoco es Embargar el club Imagino Por un jugador En particular Si no En ese aspecto Somos conscientes De que No podemos Dar el paso Más largo De lo que podemos Y bueno Tratar de que Tener una buena Participación Le pregunto Ahora si Por jugadores Puntuales Bueno El tema Bernardi Algo hablado Un poco Un premio También A la pasión Que mostraba Bernardi Para Concolón Digo Fue uno De los jugadores Que más tiempo Estuvo en el club Que más jugó Y que bueno También se metió A la gente Después de aquel partido En San Juan En el corazón Si Indudablemente Más allá De que Muchos otros jugadores En otras situaciones También Lo han manifestado Pero bueno Este trío Que se consolidó En el medio campo De Colón Con Con Lertor Aliendro Y Bernardi Quedará grabado Mucho tiempo En la memoria De los Colonistas Porque Porque bueno Nos llevaron Al título Más allá De eso El reconocimiento A su trayectoria Y a su Capacidad Para Resolver Situaciones Y También Un agradecimiento Porque Los tres Se han portado Realmente Con Personas de bien Le deseamos Lo mejor En su Nueva carrera Este Pero Logramos Mantener Y Profundizar La Muy buena Relación Que siempre Tuvimos Así que Muy agradecidos A los tres Y Han demostrado Que más allá De ser buenos Jugadores Son buenas Personas Bueno Hablando del mercado Pase Que hablábamos Recién ¿Por qué cree usted José Que sea todos los Mercados de pases Digo Hasta el campeonato Hasta el año Del campeonato Con Rodríguez Pasó lo mismo Que decía que no iba a jugar En Colón Este año Vuelve a pasar lo mismo ¿Por qué cree que siempre Se da vuelta Entre Rodríguez El representante Sobre la La misma historia Bueno Indudablemente El binomio Jugador Representante Manifiestan Abiertamente La personalidad De ellos Que bueno Yo no soy el que Lo voy a juzgar Pero si la gente Lo está haciendo Lamentablemente Todo lo bueno Que hace dentro De la cancha Este No logra Mantenerlo fuera Y bueno Creo que A la larga Seguramente Se va a sentir Eso Y bueno Algo que nos Perjudica a todos ¿Usted cree que Esto es un quiebra En relación De otros mercados De pase Donde también hubo Conflicto Con el pulgar Y hay que hacer Una lectura De su paso Por otros equipos Pero Lo concreto Es que La relevancia La tuvo en Colón Porque Hasta los 35 años No era un jugador Relevante Pero Pero bueno Colón creo Que le dio mucho Y que Lamentablemente Estamos Atravesando Una crisis Pronunciada En la relación Un producto De incoherencias Se ha hablado mucho De esta Reunión que hubo La semana anterior Con usted Tapia Agremiados El pulgar Su representante Se dijeron muchas cosas Bueno Que claramente Los que estuvieron ahí Saben que ha pasado Pero En relación a eso Digo ¿Qué va a pasar Cree usted Con el pulgar Con el pulgar Bueno En el fútbol Es muy difícil Predecir lo que va a pasar Y en esta circunstancia Creo que hay que potenciarlo Aún más Por la personalidad Desde la Del representante Y el jugador Donde En la realidad No compartimos Fuera de la cancha En la mayoría De las cosas Pero bueno Eso hace que Sería Muy arriesgado Dar un pronóstico Creo que Se verá En el transcurso De las próximas horas Que es lo que va a suceder Pero bueno La postura de Colón Es no dejarse Llevar por delante Este Colón Ha pagado Anticipadamente Dos años ¿Qué pasa Si a usted Le pagan dos años Y después Se quiere ir Y no quiere Devolver el dinero ¿Qué es usted? ¿Eh? Hay un nombre De lo que es Entonces Este Creo que esto Es muy clarito Si yo Me tomé una plata Para hacer tal cosa Y después Este No la quiero hacer O no la quiero devolver Y bueno Tiene su nombre Usted está Digo En su función de presidente Defendiendo al club Digo La institución Porque usted Digo El club Cuando lo saca de gimnasia Pone un importante dinero También Para que Rodríguez Vuelva a Colón Creo que Colón Debe Sin lugar a dudas Debe ser Una de las Erogaciones Más importantes Que hizo Este A través de toda esa historia En un Depositado En un jugador Este Y bueno Sin lugar a duda Esta circunstancia Nos Nos hace pensar De que La verdad Que No valía la pena Pero Ya está todo hecho Este Y esperemos Que Que bueno Que cada uno Se lleve lo suyo No Nosotros no nos gusta Quedar con nada Que no es nuestro Y esperemos Que los otros Obren de la misma manera Aunque lo dudo Le sorprendió La actitud De Rodríguez La semana pasada Cuando se presentó A entrenar Digo Hubo un jefe De seguridad Fue noticia Nacional José Esto Que sucedió Ahí en el predio En base a todo Lo que venía manifestando También el público Bueno Indudablemente Está dentro De un marco De conflicto Que no es normal Todo ahora Este Es Este Bueno Muy tenido en cuenta Las actitudes Diarias Este Y veremos Veremos Este Esperemos resolverla Y que El que se está equivocando Que reconozca Y bueno Siempre está la posibilidad De 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 encontrar el camino Para que Le compongan Las dos partes Lo último Si ya lo voy liberando Bueno Casi cinco Cuatro incorporaciones Si no me equivoco ¿Qué más se está buscando? José ¿Algún volante? ¿Algún delantero? ¿Va a haber nombres Que puedan llegar aquí A Uruguay? Bueno Dado que Tenemos Una Seguidilla De partidos Para Para que los jugadores Demuestren En el plantel Para lo que está Colón hoy Se verá Y bueno En base A lo que se vea Analizar Si Si es factible Nuevas incorporaciones O bueno O reafirmar Y darle lugar A los que Ya están En este momento En ello está Tienen la oportunidad De Demostrar Y bueno En base a eso Resolverlo Le hago La última Consulta ¿Qué mensaje Le da Le da Al hincha Digo Estamos ahora De comenzar Decíamos Hoy la temporada Con un partido Para el año 2023 ¿Qué mensaje Le da? Yo creo que Más allá del mensaje De la comisión Directiva Que es siempre La misma ¿No es cierto? Tratar de apoyar Al equipo Creo que acá Tenemos un guandimento Especial ¿No es cierto? Al frente Está Saralegui Que es un Jugador Si bien es cierto Es foráneo Prácticamente Desde la casa Simultáneamente Y que sabemos Que Que bueno Que quiere lo mejor Para la institución Y bueno Necesitamos el apoyo Hacia él Y a todos los jugadores Porque Realmente Estamos esperanzados Con un Con un Este Plantel Que se ha renovado Este Y bueno Y hay muchas Muchas promesas Que tendrán que Demostrar Este Para ver si La realidad Los muestra Como Capaces Para seguir En primera La última consulta Yo Particularmente yo No considero Que quizás sea Su último año Al frente de Colón ¿Usted cree que va a ser Su último año este? Bueno Nadie se adivina De nada ¿No? En este mundo Este Este Yo creo que Que bueno Este Los años pasan Y Y también Este Las posibilidades Este Siempre están Pero bueno Cada día O cada año Siempre está más cerca De la despedida Que de De la permanencia La central deportiva